www.achiras.net.es, el portal de Girón. Aventuras, ideas de jóvenes, el sueño que todo el mundo venía y tratar de ver otra forma de vida, una vida diferente. Tratar de progresar en una forma más avanzada, si hablaban del país más avanzado y yo quería estudiar, mis padres no tenían tanta posibilidad de pagarme los estudios, tuve que yo trabajar y estudiar de noche y estudié solo hasta los tercer curso y fueron uno de los tantos argumentos, casos que me trataron a emigrar. Fui un muchacho de 20 años en aquella época. ¿Cómo fue el viaje? Duro para mí, ¿no? En esa época fueron... Bueno, mucha gente ahora dice que cuentan historias que demoran meses, pero un día de prácticamente dos días estuve dentro de este país, vía Lima, México y México, California, Los Ángeles. ¿Cómo han sido estos años aquí? Este gran país tengo que agradecer mucho, me he abierto los brazos a cambio de honestidad, siempre respetando las leyes de este país y este gran país me ha dado todo. Me ha dado una familia maravillosa, me ha dado mi prosperidad, pero siempre y cuando respetando las leyes agradezco mucho a este gran país, que es mi segunda patria. Si no respetas las leyes, prácticamente si rompes las leyes estás cayendo en un delito, ¿no? Y eso muchas de las veces, muchas de nosotros no entendemos, porque yo he vivido los años que vivo, nunca he sentido el rechazo del racismo que mucha gente habla. A veces pienso yo en mi propio criterio que el racismo, a veces uno mismo se proporciona el racismo, porque este país hay que respetar las leyes y hay que respetar el idioma. En este país tenemos que hablar inglés, nos guste o no nos guste, porque este es un país que nos está adoptando y muchas de las veces decimos, no, que esto tiene que ser, es racismo, pero no, no, la gran realidad, yo vivo los años que vivo, he estado en los lugares inimaginables, pero nunca me he sentido rechazado, nunca he sentido el racismo. Trabajé en una compañía que, gracias a Dios, de landscape, de jardinería, que se le llama en nuestro país jardinería, por durante cinco años, en los cinco años he trabajado todos los siete días, por cinco años imparables, esto ha sido mi actividad, venir a trabajar cinco años. Después de los cinco años, dediqué a sacar una licencia, tomar unos cursos, me dediqué al sistema de construcción, de construcción, todo tipo de construcción, y hago piscinas, jardinería, todo lo que es decorativo de después que termino las casas. ¿Piensa usted radicarse alguna vez en Ecuador, en Girón? Oh, naturalmente. Ahí están mis raíces y prácticamente quisiera volver y retirarme ahí, no, esto, pero, dado que él tiene los hijos, y es muy difícil, una decisión terriblemente dura, difícil. ¿Los sueños con los cuales le impulsaron, le empujaron a venir acá, se han cumplido? En cabalidad, sí, ciento por ciento. Si la vida le diera la oportunidad de decir, vas a hacer lo mismo, lo hiciera de nuevo. No, no lo haría, porque si hubiera tenido la posibilidad de prepararme, de ser una persona en mi propio país, nunca lo hubiera hecho, y nunca les recomendaría que lo haguen, que estudien, que se preparen, que sacrifiquen, pero hay que sacrificar muy duro para ser próspero en la vida. Si no sacrificas, en ningún lugar del mundo no consigues nada, tienes que sacrificar, mediante sacrificio consigues todo. Gracias. 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 Gracias.